Yo no lo esperaba, todo cambió con su dulce mirada Lo que sentí, no solo vi, no puedo expresarlo en palabras Pero hoy me tiene compasión nuestra vida Hoy salí en maria, no hace su vida Porque si me dejó de vivir, no quiero un amor escondida Dame paciencia para quemar, dame esperanza para luchar Dios, dame fuerza y alguna señal Eres aquello que tanto soñaba, en este cielo bajo mi sala No hay nada más que me haga falta, más que tus dedos y tu mirada Eres aquello que tanto soñaba, en esta luz que siempre me acompaña No hay nada más que me haga falta, más que tus besos y tu mirada Mi amor, si visten por aquí Que tú no amas por mi querer Que te engañado a hacer creer Que tu amor viene en los caras Que no me enseña la de beber Mi amor, si visten por aquí Pero en paz que me da que tus besos y tu mirada Eres tan mala con mi desea Que tú eres amante y mal amigo Que ya te aguante, te irás contigo Y es tan mejor Pero lo mismo con tu miedo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!